Bitcoin vuelve a estar en boca de todos. Y es que después de llevar en una tendencia alcista durante 14 días, ahora la pregunta es, ¿habremos cambiado definitivamente de tendencia o no es más que una falsa ilusión que podría llevarnos a nuevos mínimos? En el vídeo de hoy vamos a hablar de esta nueva subida de Bitcoin, cómo un nuevo entorno económico mundial podría cambiar la tendencia y empezar con un nuevo bullrun, y por otro lado también vamos a analizar uno de los motivos que más preocupa a la comunidad y si se trata de algo relevante o no y si podría llevar al precio de Bitcoin a nuevos mínimos durante este año 2023. Pero antes de empezar recuerda que este vídeo no es una recomendación de compra o inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y estudio y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y tampoco te olvides, como no, de destrozar el botón me gusta para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Por si no me conoces, mi nombre es Hugo y mi objetivo en este canal es ayudarte a entender un poquito mejor el mundo de Bitcoin y de las criptomonedas. Así que ya sabes, si te interesa ver más vídeos como este, considera suscribirte al canal y activar las notificaciones. Estados Unidos podría ser insolvente. Y no, no es ninguna broma. Pues después de haber visto como una gran cantidad de empresas y grandes exchanges y plataformas de criptomonedas se declaraban insolventes durante los últimos meses de 2022, ahora los inversores miran hacia los Estados Unidos, marcándolo como el siguiente en la lista. Pero esto no tiene nada que ver con las criptomonedas ni el colapso de FTX, sino que según la propia secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, la situación en la que se enfrenta actualmente el país es un tanto alarmante y que deberían tomar medidas serias cuanto antes. Algo que como vimos en el anterior vídeo sobre las mejores oportunidades de inversión para este 2023, que si no lo has visto te dejo como siempre el enlace en la descripción, pues podría llevar a los Estados Unidos a tomar una decisión muy complicada, teniendo que aumentar el techo de deuda actual de 31 billones de dólares y que ya se sitúa en su máximo histórico. Pero ¿esto cómo podría afectar a Bitcoin? Pues bien, depende de cómo decidan llevar esta situación, pero hay varias posibilidades. La primera de ellas podría llevar a que no aumentaran el techo de deuda y que finalmente incumplieran con sus obligaciones de pago, lo que desde mi punto de vista devaluaría bastante al dólar y podría ser incluso bastante favorable para el precio de Bitcoin a corto plazo. O bien, que decidieran aumentar el techo de deuda, volver a darle ahí a la maquinita del dinero infinito, dejar los problemas debajo de la alfombra y olvidarse, lo que desde mi punto de vista también podría beneficiar al precio de Bitcoin a corto y medio plazo. Pero bueno, como todo esto no son más que posibles escenarios que incluso podrían estar ya descontados por el mercado o incluso yendo más allá, haber sido una de las causas por las que Bitcoin haya estado subiendo durante estos últimos días, como siempre digo, nunca te tomes las opiniones de los demás al pie de la letra y solo saca tus propias conclusiones en base a tu propio análisis y estudio. Por eso mismo vamos a pasar a analizar otras claves por las que creo que Bitcoin se podría estar volviendo muy fuerte y que podría registrar nuevas subidas en el corto plazo. Y sí, vamos a empezar viendo una de las señales que he visto durante estos últimos días y que podría ser probablemente uno de los indicadores más fuertes de que estaríamos ante un cambio de tendencia. Y hablamos de Morningstar, un indicador que en análisis técnico es conocido como una señal bastante importante que suele marcar un cambio de una tendencia bajista hacia una tendencia al alza. Vale Hugo, ¿pero cómo identificamos esta señal? Bueno, pues lo primero que necesitamos es ver un gráfico de velas, donde tengamos una vela roja bastante grande seguida de otra un poquito más pequeña, que después siga con una nueva vela verde como mínimo igual de grande que la primera. Algo que como podemos ver en el gráfico mensual de Bitcoin, desde el colapso de FTX en noviembre hemos visto una fuerte caída seguida de una un poco más ligera, que ha terminado con un mes de enero con una subida bestial, lo que por ahora marcaría un Morningstar. Y lo mejor de todo es que las últimas veces que hemos visto esta señal, Bitcoin ha empezado con un nuevo mercado alcista. Empezando por el año 2015, donde el precio de Bitcoin aumentó desde los 330 hasta casi los 20.000 dólares, lo que supone casi un 6.000% de aumento. Pero además también vimos hace unos pocos años esta señal. Y es que si observamos en TradingView, podemos ver cómo en enero de 2020 apareció otra vez, y que a pesar de caer fuertemente por la crisis del COVID, en un mes se recuperó para empezar la tendencia al alza, que nos llevó por primera vez hasta los 64.000 dólares. Y sí, sé que muchas veces he insistido que no hay que fijarnos solo de lo que nos diga un gráfico sin más, pero hay que tener en cuenta que esta última subida viene acompañada de algo muy importante, y que da más sentido a que esta subida pueda seguir siendo bastante sólida. El precio de Bitcoin sube mientras aumenta el volumen Otra de las cosas que son bastante importantes para que una subida en los precios sea consistente es el volumen de mercado. Y es que si observamos en los últimos días, el volumen total de trading de Bitcoin ha estado subiendo a niveles que no veíamos desde la venta masiva de FTX en noviembre, lo que indica que no solo está entrando dinero al mercado, sino que está haciéndolo de una forma coordinada entre los inversores, lo que supone un indicador de que gran cantidad de personas están empezando a ver con otros ojos al mercado cripto. Y bueno, dicho en otras palabras, pues que tengamos una subida de precios seguida de una subida del volumen es una buena señal, porque significa que cada vez hay más inversores interesados en invertir en Bitcoin. Pero además de esto, otra de las cosas que ha llamado bastante la atención a varios analistas es que uno de los mejores indicadores de recogida de beneficios sobre Bitcoin ha marcado un nuevo máximo desde el colapso de FTX, lo que podría significar que la elevada demanda que estamos viendo en estos momentos sea capaz de absorber posibles recogidas de beneficios de algunos holders impacientes. De hecho, el ratio beneficio pérdida sobre Bitcoin ha superado durante estos días el 1.56, lo que significa que había un 56% más de holders en beneficios a corto plazo. Y esto no es todo, ya que por otro lado también tenemos algunos indicadores on-chain que siguen marcando un movimiento positivo para Bitcoin, como el famoso Realized Price de Bitcoin, que explicado de una forma bastante sencilla refleja el precio medio al que los compradores han movido sus Bitcoin a través de la blockchain, es decir, el precio medio al que han estado comprando los verdaderos holders de Bitcoin y que actualmente se sitúa sobre los 20.800 dólares. Y esto es algo bastante positivo, porque significa que desde el pasado 14 de enero, que es cuando el precio de Bitcoin superó este indicador, los holders de Bitcoin que mueven fuera de sus exchanges, pues los holdings, están empezando a tener beneficios sobre sus inversiones, por lo que si el precio de Bitcoin sigue durante un tiempo por encima de este indicador, podría ser algo bastante bueno para todos los holders a medio y largo plazo. De todas formas, como hemos visto en los últimos días, todavía quedan por ver, pues algunos de los últimos efectos de la quiebra de FTX, por lo que vamos a tener que tener en cuenta varias cosas que podrían aumentar la volatilidad del mercado durante los próximos días. Hennessy se declara en pancarrota. Y sí, no todas han sido buenas noticias esta semana, ya que a pesar de haber visto el color verde la mayoría de días y haber salido del miedo extremo pues por primera vez en muchos meses, la pasada madrugada del jueves 19 de enero al viernes 20 de enero se anunció una noticia bastante negativa para el mercado. Y es que después de más de mes y medio con el trading bloqueado, el famoso prestamista de criptomonedas, Hennessy, se declaró definitivamente en pancarrota acogiéndose al capítulo 11 en Nueva York. Sumándose ya a la larguísima lista de empresas del sector de las criptomonedas que entre el año 2020 y 2023 ya se han declarado en pancarrota, entre las que nos encontramos a Three Arrows Capital, Celsius Network, Terraform Labs, Voyager Digital, BlockFi, Zipmex y FTX como algunas de las más destacadas. Y que desde hace dos días añadimos también a Hennessy. Sin embargo, esta noticia, a diferencia de lo que muchos esperaban, no ha tenido un gran impacto en los mercados, pues posiblemente por ser un hecho que tarde o temprano iba a acabar llegando, ya que no había muchas alternativas que solucionaran esta situación. De hecho, si nos fijamos en el precio de Bitcoin durante ese mismo día 20 de enero, y a pesar de haber caído ligeramente, poquito más de un 0.5% respecto al día anterior, al conocerse la noticia durante el resto del viernes, el precio no paró de subir, alcanzando incluso los 22.000 dólares por primera vez desde el pasado mes de septiembre. Vale, Sigo, ¿pero entonces no hay que darle importancia a esto de Hennessy? Pues la verdad es que sí. Y aunque sí, no haya tenido mucho impacto en el mercado por el momento, creo que es un hecho que debemos tener muy en cuenta, ya que podría darnos alguna sorpresa en el futuro. Y como ya os he repetido un montón de veces, sí, es mucho mejor pecar de curioso y conocer todos estos casos, y poder investigar a fondo cuáles serían las posibles consecuencias de que empresas que no han sido demasiado transparentes, como en el caso de Hennessy, pues qué pueda pasar con ellos. Y luego no nos dé una sorpresa como la desgracia que vivimos con FTX, si nos pille pues ahí con una mano delante y otra detrás. Por eso, para terminar el vídeo de hoy, vamos a analizar la situación de Hennessy y lo que podría suponer para el resto de la industria cripto. ¿Llega una nueva caída en el mercado? Pues bien, para entender toda esta historia, tenemos que remontarnos un poquito más de dos meses atrás en el tiempo, justo tras el colapso de FTX, que provocó un efecto cascada con consecuencias terribles para muchas empresas que tenían una gran exposición al exchange de Sam Backman-Fried. Y una de ellas, como no, es Génesis, quien hizo saltar las alarmas de los inversores al comunicar que debido a las condiciones del mercado y a su exposición en FTX, debían pausar los retiros en Gemini. Que sí, que para todos los que no lo conozcáis, Gemini era el apartado de Lending y de Earn que tenía Génesis, con el que se había asociado ya tiempo atrás. Una noticia que generó mucho faz en torno a Génesis, y ante la que tuvo que pronunciarse el propio CEO de la compañía Derr Slim, informando que estaban buscando liquidez y formas para solventar esta situación, intentando tranquilizar de esta manera a sus usuarios al comunicar que este bache solo afectaba a Gemini, pero no a Génesis, que podía seguir perfectamente operativos, ya que tenían una capitalización y un funcionamiento independiente de la plataforma de préstamos. Sin embargo, toda esta historia, y a pesar de los despidos en masa y los esfuerzos por mantener a Génesis con vida, pues fue yendo de mal en peor con el paso del tiempo. Hasta que finalmente estalló el día 2 de enero, cuando el cofundador de Gemini, Cameron Wicklbosch, pues publicó una carta abierta al fundador y CEO de DCG, que es la empresa matriz o empresa madre de algunas de las firmas más conocidas en el mundo de las criptomonedas, entre las que destacan, pues por ejemplo, Génesis, Gemini, Grayscale o Coindesk, entre otros. Un escrito, pues que al final tenía el fin de poder llegar ya a una solución para toda esta situación que estaba atravesando Gemini, que era totalmente insostenible. Una carta en la que informaba, pues, de varios datos muy interesantes y bastante alarmantes para DCG. Y en primer lugar, el CEO de Gemini comunicó que 47 días después de haber detenido los trades y retiros, poseía más de 340.000 usuarios de su programa Air que habían sido víctimas de este bloqueo y habían quedado atrapados en la plataforma. Y estos 340.000 no eran solo números, sino que se trataban de personas que seguían esperando una solución y que llevaban ya esperándola más de 45 días, ya que entre ellos habían depositado más de 900 millones de activos a DCG que les habían bloqueado. Asegurando además, pues, que todavía seguían esperando a que el CEO de DCG, pues, diera la cara y se sentasen, pues, juntos a buscar una posible solución a lo que estaban atravesando. Y que debido, pues, a sus formas y evasivas, pues, pensaban que esta actitud estaba completamente fuera de lugar. Además, también le echó en cara al CEO de DCG que había acogido préstamos de más de 1.675 millones de dólares a Génesis, que pertenecían a todas y cada una de las personas y usuarios de la firma para usar ese dinero luego en su voluntad en Grayscale. Vale, pero todo esto, ¿cómo podría condicionar al mercado? Pues bien, por varios motivos. En primer lugar, tenemos la falta de transparencia, los trapicheos y todos estos movimientos tan altos de dinero entre varias firmas de una sola matriz, que no dan nada de buena espina y además hacen, pues, plantearnos que aquí puede haber algún tipo de gato encerrado. Y en segundo lugar, el hecho de que Génesis se haya acogido a la banca rota, pues, implica que van a comenzar a buscar soluciones con las que poder devolver el dinero a sus clientes. Por lo que, teniendo en cuenta que deben cubrir un agujero de 900 millones de dólares, posiblemente este agujero acabe pasando a NCG. Un hecho que podría provocar que NCG empiece a vender parte de sus reservas para poder hacer frente a esta deuda algo que sin duda podría ejercer una gran presión de venta sobre el mercado cripto en general y provocar nuevas caídas durante las próximas semanas. De todas formas, es mejor no sacar ya conclusiones de antemano y seguir analizando de cerca cómo evoluciona toda esta situación y veremos, pues, qué es lo que pasa con Génesis y Gemini y cuál es su plan de recuperación y si pueden devolver finalmente el dinero a sus usuarios. Pues esto es todo por hoy Muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final Espero que te haya gustado este vídeo sobre si el mercado está o no preparado aún para la llegada de un nuevo bullrun Y ya sabes que si tienes cualquier tipo de pregunta duda, sugerencia o simplemente quieres compartir nuevas ideas para próximos vídeos escríbeme como siempre en los comentarios Recuerda también, cómo no, destrozar el botón me gusta suscribirte y activar las notificaciones si es que aún no lo has hecho También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, Twitter y TikTok donde publico prácticamente todos los días Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo Save to invest and have healthy pockets